Seguimos trabajando. La Administración Municipal y la Secretaría de Salud dan reapertura al SEBI. Los adultos mayores siempre serán una prioridad para nuestro gobierno. Durante el aislamiento obligatorio, el Centro Vida siguió brindando atención a 362 adultos mayores, tanto en la zona urbana como en la zona rural, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, beneficiándolos con los servicios de recreación, actividad física y alimentación. El Centro Vida sigue velando por la salud, la seguridad y el bienestar de los adultos mayores de Belén de Umbría. Belén avanza hacia un futuro mejor. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.